Todos los días, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que causa 8,8 millones de muertes al año en todo el planeta. En Chile se reconocen tres grandes fuentes de contaminación del aire, los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción de las viviendas. Es esta última la que cobra relevancia en los meses fríos de invierno. Chile tiene el aire más contaminado de América Latina y el Caribe. Un estudio reciente del Ministerio de Medio Ambiente reveló que más de 9 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación por sobre las normas internacionales en el país, lo que ha provocado más de 3.000 muertes prematuras en todo el año. Se detectaron ciudades en Chile en que el nivel de material particular dofine triplica el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como son bronquitis y neumonias, y enfermedades crónicas como el cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares. Se ha establecido una estrecha relación entre la contaminación atmosférica y la salud cardiovascular, aumentando el riesgo de infartos agudos al miocardio y accidente cerebrovascular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!